Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Los judíos tomaron piedras para apedrear a Jesús Entonces Jesús dijo Les hice ver muchas obras buenas que vienen del Padre ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Los judíos le respondieron No queremos apedrearte por ninguna obra buena sino porque blasfemas Ya que siendo hombre te tienes como Dios Jesús le respondió No está escrito en la ley de ustedes Yo dije ustedes son dioses Si la ley llama dioses a los que Dios dirigió su palabra Y la escritura no puede ser anulada ¿Cómo dicen tú blasfemas a quien el Padre santificó y envió al mundo Porque dijo yo soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre no me crean Pero si las hago crean en las obras Porque no me crean a mí Así reconocerán y sabrán que el Padre está en mí y yo en el Padre Ellos intentaron nuevamente detenerlo pero él se les escapó de las manos Jesús volvió a ir al otro lado del Jordán Al lugar donde Juan Bautista había bautizado Y se quedó allí Muchos fueron a verlo Y la gente decía Juan no ha hecho ningún signo Pero todo lo que dijo de este hombre era verdad Y en ese lugar muchos creyeron en él Palabra del Señor Gloria a ti Señor Queridos hermanos estamos entonces ya concluyendo esta semana Estamos ya prácticamente iniciando nuestra Semana Santa Casi ya estamos a las puertas Y entonces hay un enfrentamiento Se dan cuenta en este ciclo A Como se nos presenta aquí directamente de esta semana ya tan próxima de la Semana Santa Con los judíos Jesús verdad con los judíos En referencia directamente Después a que este enfrentamiento Esta reflexión Este encuentro Estas contradicciones digamos para nosotros Que no nos cae tan bien lo que Jesús nos está diciendo Entonces llevan a muchos también a creer en él Quiere decir que no podemos nosotros seguir simplemente por un camino de la tradición Un camino Oye enda ye Oye eva el jue Upecha oye ya poa el jue Etcé Esto también ya es para nosotros un llamado de atención Y muy importante A mí que entonces la ye aponte upecha Sino que niña niña mindu u Niña jendú Ya he chápe Niña de yarva Yerurea Niña de jina Porque aquí está el cambio En la medida en que nosotros comenzamos a cuestionarnos A mirar y a decir Que es lo que Dios nos quiere transmitir como mensaje A través de esta revelación de Jesús Aquí los judíos ya toman piedra Es decir ya quieren acabar con Jesús No aguanta Ve y me diga Y yo me acuerdo porque ya es una controversia Es un enfrentamiento total Pero sin embargo Después cuando comenzamos a ver el discurso de Jesús En este enfrentamiento con los judíos Siempre él está insistiendo El aspecto concreto de la vida del hombre De la vida de la comunidad Niña de yarva Oye es acá en la vida histórica del hombre En nuestra vida de todos los días En nuestro caminar Opepe niña de yarva Lleva yerurea Les hice ver muchas cosas buenas Muchas obras Que vienen del padre Que vienen del padre Él hace ya poa De fuera de lugar Hay cuestiones extraordinarias Y sin embargo ¿Qué yo hice fuera de lugar De las cosas normales? Entonces ¿Qué necesitamos nosotros Ir obrando en el día a día? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo entonces San Juan Está reflexionando siempre Sobre la vida cotidiana? Sobre el que hacer De nuestra vida Es ahí donde tenemos que traer Y encarnar a Dios Que se hace presente Y entonces Si ustedes ven Obras buenas Que estamos haciendo ¿Por cuál de ellas Me quieren apedrear? Pelleminase ¿Ela iba a ir a la silla? Pelleminase Y entonces Claro Ellos responden No queremos apedrearte Por ninguna obra buena Sino porque blasfemas Esta es la cuestión interesante ¿Por qué blasfemas? Porque te haces pasar Por Dios Y aquí hace toda una reflexión Desde la palabra de Dios Pero ustedes verdaderamente La palabra de Dios Dice que ustedes son Dioses En el sentido Queridos hermanos De que nosotros traemos La presencia El espíritu Ahí nosotros estamos colocando Y estamos dando La presencia de un Dios Que cambia y que transforma Y entonces dice Si el Padre Nos santificó a nosotros Nosotros tenemos la fuerza de Dios La gracia de Dios Cada uno de nosotros Tiene que transmitir Esa gracia de Dios Entre comillas La gracia de Dios Y no es la gracia de Dios Y no es la gracia de Dios la fuerza, la gracia de Dios, cada uno con una misión específica, si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, crean en las obras, aunque no me crean a mí, crean en las obras del Padre que estoy haciendo. Esto nos vuelve a hacer mirar también a San Mateo, pero eso ya desde San Mateo, aquí estamos en San Juan, pero es el mismo contenido, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de comer. Y ustedes entonces ahí me asistieron a mí, pero Señor, ¿cuándo? ¿cuándo? Dentro de tu comunidad, de esos que te necesitaban, es decir, esa es la fuerza y la gracia, el espíritu que trabaja. Y cómo entonces te entregás con generosidad a los demás. Y por esta razón, porque entonces hay una verdadera encarnación, Jesús nos muestra esa verdadera encarnación, ellos de nuevo intentan detenerlo. Jesús sale, se escapa, pero miren justamente cuál es la reflexión final, como terminan diciendo, muchos fueron a verlo y la gente decía, Juan no ha hecho ningún signo, ningún signo especial, pero todo lo que dijo de este hombre era verdad, todo lo que dijo, ¿cuáles son los signos? Y justamente ese accionar de la bondad, de la generosidad, de la entrega, que luego nosotros sabemos, la próxima semana, Semana Santa, y ahí se ha terminado hasta el Viernes Santo, la obra mayor, magnífica de Dios, pero un Dios que se manifiesta en la persona de Jesús. De lo ordinario entonces lo pasamos a lo extraordinario, generosidad y entrega total. Que así sea. Que así sea.